Hey muy buenas a todos, espero que estén del mejor, en el día de hoy estamos con un video más para el canal Y bueno chicos, en el día de hoy vamos a ver los mejores eventos de estas dos temporadas Los peores eventos de estas dos temporadas Y los eventos me de estas dos temporadas Así que bueno chicos, ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con este video Y bueno chicos, hablando de los mejores eventos de estas temporadas Que sí, vamos a empezar con esto, vamos a empezar con el plato fuerte Los mejores eventos de estas dos temporadas Bueno, hay que empezar sí o sí con el Koenigsen Reguera Y sí chicos, la verdad, este fue el mejor evento para mí de estas dos temporadas Y bueno, muchos jugadores de la comunidad de Asphalt 9 pudieron desbloquear este Koenigsen Reguera Otros pudimos subirlo de estrellas y otros pudieron llevarlo hasta su último de estrellas Pero bueno, aquí como pueden ver, yo pude llevar este auto a su tercera estrella gracias a este evento especial Y la verdad me siento muy agradecido con Game Love porque puso este evento especial Y bueno, yo el Koenigsen Reguera, yo ya lo tenía, sabes, pero lo tenía a una estrella Pero ya con su evento especial que regresó, bueno, lo pude subir de estrellas Y lo cual estoy muy agradecido porque el auto a tercera estrella En series de rebufo la verdad va bastante bien y se comporta de maravilla Y bueno, el evento también te permitía conseguir el vinilo Pero bueno, el vinilo como pueden ver yo no lo pude conseguir porque la verdad Pues el evento sí era algo complicado Porque sí me pedía el Dendrobium que ese auto yo no lo tenía en ese entonces Cuando salió el evento especial El Pagani Huayra me lo pedía a su cuarta estrella para poder conseguir el vinilo Y yo no tengo a su cuarta estrella el Pagani Huayra Yo lo tengo a su tercera estrella y por esa razón no pude conseguir el vinilo La verdad sí me hubiera encantado conseguir el vinilo Pero bueno, y bueno, como uno de los mejores eventos Que la verdad les digo, este es el mejor evento que ha salido en estas dos temporadas El evento del Koenigsen Reguera Como el segundo mejor evento de esta temporada Bueno, como pueden ver fue de este McLaren Solus GT Y bueno, yo no lo pude conseguir en su Grand Prix Lamentablemente no pude conseguirlo Pero en el auto es uno muy bueno La verdad, en cuestión de aceleración El manejo y en eficiencia de nitro se comporta muy bien En velocidad máxima la verdad sí se queda un poco corto Porque llega a 346 más o menos si no recuerdo mal Pero el auto te viene bastante bien en mapas técnicos La verdad, el auto en manejo va muy bien En aceleración va de maravilla Así que bueno, como segundo mejor evento de estas dos temporadas McLaren Solus GT Y bueno, aquí ya en esta parte nos vamos a alargar un poquito ¿Por qué? Porque aquí son casas de coches Y qué mejor manera de empezar que con este Apolo Intensa Emocione Que bueno, muchos pudimos desbloquearlo Otros pudieron subirlo de estrellas Y varios pudieron dejarlo full de estrellas Y dejarlo full dorado Que la verdad, este Apolo Intensa Emocione se comporta bastante bien Y como el segundo sería este Aston Martin 177 Que este auto igual se comporta bien Pero sí es un poco técnico Sí tienes que saber un poquito de las físicas en Asphalt 9 Porque este auto sí es un poco pesado de llevar Pero se comporta bien, ¿sabes? Si sabes manejar este tipo de autos un poco complicados Va a ser bastante sobrado en el multijugador Y bueno, como el tercer evento de casa de coche Sería este Benkli Munenar Bacalar Que este auto, si tú lo llegases a desbloquear Bueno, tienes un buen auto de clase C Y bueno, también el vinilo de este auto También es bastante bueno Que bueno, en las casas de coches No puedes conseguir los vinilos Pero el auto igual va bastante bien Si lo tienes a su tercera, cuarta estrella Ya se comporta de maravilla en el multijugador Y bueno, aquí ya esta parte No sabía si meterla en el video o no Pero bueno, al final decidí que sí Que bueno, sería aquí La casa de llave del Chevrolet Corvette C7.R Que bueno, este auto se comporta bastante bien Sé que hay mejores opciones Y un poco más fáciles de conseguir Como puede ser este Mazda Fury Pero bueno, el Corvette tampoco no te va a quedar mal Este auto te sirve también Para la competición semanal Que he visto que muchísimos jugadores Utilizan este Corvette Para hacer sus tiempos en esa clasificación semanal Y como segunda casa de llave Bueno, tenemos a este Acura NSX Y bueno, muchos dirán Oye Brian, ¿por qué pones a estos dos autos? La verdad, no se comportan tan bien Y bueno, yo les voy a decir No se comportan tan bien Pero no te quedan mal Y creo que son los mejores eventos Que salieron en estas dos temporadas Porque bueno, más adelante hablaremos de los demás eventos Pero a mí en lo personal Estas dos casas de llave La verdad son bastante buenas O sea, te ofrecen autos muy buenos Y autos que sí son bastante competitivos en el multijugador Porque si tú tienes este Acura Hasta su última estrella Y este auto cuenta con la mecánica de nitro azul Bueno, ya tienes un buen auto de clase C Y puedes llegar rápido a Liga de Oro Así que bueno, estas dos casas de llave Bueno, con eso terminaríamos Los mejores eventos de estas dos temporadas Y pasando a la parte de eventos malos La verdad, aquí sí A lo mejor unos estarán de acuerdo Otros no estarán tan de acuerdo Y bueno, yo en lo personal Yo clasifique esto como uno de los peores eventos El evento especial del Lamborghini revuelto Y me dirán, Brian, ¿por qué? Bueno, el evento no te ofrecía recompensas Bastante buenas Una, porque eran autos como un poco de relleno ¿Sabes? Hablando del Lamborghini Aventadores VQP El Lamborghini Asterion O sea, eran autos como que muy de relleno Y tampoco no te ofrecían la posibilidad De subir de estrellas O conseguir planos de estos autos Como por ejemplo del Lamborghini revuelto O del Lamborghini SC18 Y en ese evento se pudo utilizar este SC18 Pero no te daban planos de estos autos ¿Saben? Te daban planos del Lamborghini SV Coupé Y del Lamborghini Asterion Y bueno, esos autos son fáciles de conseguir En eventos diarios, la verdad Así que, y bueno También sabrán que este evento especial Vino con vinilos Los cuales se pudieron conseguir Con dinero real Menos el del Lamborghini revuelto Que bueno, el vinilo del Lamborghini revuelto Tampoco no es lo mejor del mundo Porque la verdad no A mí no me gustó Es esto y no me gustó El único vinilo que sí me gustó Fue el del Lamborghini SC18 Ese sí es una chulada Pero los demás vinilos La verdad ni me vienen ni me van Y como siguiente evento malo De estas dos temporadas Bueno, tenemos al evento Del Aston Martin Valhalla Que la verdad Este evento especial Si tú no tenías el Renault Tresor Bueno, tú no podías participar en el evento Y te pedía autos No tan complicados de conseguir Pero sí algo La verdad sí cuestionable Sobre todo el Citroën Que el Citroën Ni siquiera hubo manera de conseguir De manera sencilla Los planos Sé que está su sobre En la tienda de leyenda Pero aún así No es una manera tan sencilla Y tan barata de conseguirlo Tampoco no me voy a detener Tanto a hablar sobre este evento especial Porque tampoco no vale mucho la pena Hablar de este evento especial Y como siguiente evento malo De estas dos temporadas Tenemos al sindicato número 7 Del Königsen CC850 Que bueno, este evento especial Sí fue bastante pay to win Sobre todo llegando A la etapa del Noble M600 O sea, si tú llegabas hasta esa parte Del Noble M600 Bueno, sí era una parte Muy complicada de avanzar Porque sí te pedía Muchísimos planos para conseguirlo Y los sobres Sí eran bastante caros O sea, no eran tan baratos Así que este evento especial Bastante pay to win Muchos sí pudimos avanzar Sabes, llegando hasta la parte Del McLaren 600 LT Pero ya eran autos que ya estaban Fue el Nissan 370Z Que la verdad este sí fue un buen añadido Para Asphalt 9 El Noble M600 Y el Königsen CC850 Así que uno de los peores eventos De estas dos temporadas El sindicato número 7 Y para mí El peor evento que salió En estas dos temporadas Fue el evento especial Del Silent S7 Twin Turbo Este evento especial Es lo peor de lo peor Que tú podías encontrar En estas dos temporadas Porque te pide autos Bastante complicados Y te pide tenerlos A un cierto rango Para poder conseguir la llave Porque debes de tener Sí o sí Todos los objetivos Para conseguir esa llave Y conseguir esa llave No es tan fácil de conseguir Y los autos Tampoco no te los prestaban O sea, las tres primeras etapas Sí te los prestan Pero ya las demás etapas No te lo prestan Bueno, menos La parte del McLaren Esa parte del McLaren Sí te lo prestan Pero ya las demás Ni siquiera te prestan el auto Así que Una, no podías avanzar tan fácil Y dos Tampoco no podías conseguir Los objetivos necesarios Como para conseguir Los sobres Así que Este evento especial Para mí Es uno de los peores eventos Que hubo En estas dos temporadas Dentro de Asphalt 9 Y bueno Ya casi para terminar Con el video Avancemos con los eventos Me Que estuvieron En estas dos temporadas Y comenzamos Con la casa de coches De este Ginetta G60 Que la verdad Este auto Pues no es No es tan bueno Sabes O sea, ni te viene Ni te va Si lo tienes o no Pero bueno Ahí estuvo su casa De coches También estuvo La casa del Ferrari F12 TDF También estuvo La casa del Renault Tresor Que bueno Les digo Este auto Lo necesitabas Si o si Si querías jugar El evento especial Del Aston Martin Valhalla Y también estuvo La casa de coches De este Donkeyboard Que bueno Este auto Necesitabas tener El pase de leyenda Si es que querías Participar en esta Casa de coches Y avanzamos Con los Starways Que bueno Los Starways Ya saben Los del Lamborghini Huracán Y del Peugeot Onyx Que bueno Estos ya saben Como va Se ha repetido Muchísimas veces A lo largo de las temporadas Dentro de Asphalt 9 Y también Otro evento Me Que estuvo en esta temporada Fue el Grand Prix De este Nissan R390 GT1 Que la verdad El auto no es tan bueno O sea Si velocidad máxima Si es muy bueno Pero en series clásicas No te va a venir Bastante bien Este auto Para lo único Que te va a servir Va a ser para series De rebufo Nada más Porque velocidad máxima Si es muy buena Pero en manejo Y en eficiencia de nitro La verdad es que Si se queda Bastante corto Este auto No es como Para cualquier persona Si es un auto Bastante complicado De manejar Así que Debes de saber Utilizar Este tipo de autos Bastante pesados Porque si es Bastante complicado De llevar Sobre todo En mapas Con muchísimas curvas O en mapas Bastante técnicos Así que La verdad Un evento Bastante me Pero ok Está bien Y bueno Ya por último De eventos me Tendríamos El desatado Del McLaren F1 LM Y me dirán Brian es en serio Este evento Lo catalogas Como un evento me Y yo voy a decir Que si La verdad es que No es un evento Tan bueno Si este evento Hubiera sido Como fue Originalmente El McLaren F1 Y estoy hablando De su gran Prix Del McLaren F1 Sería El mejor Evento De estas dos Temporadas Si tienes Todos los autos Te da Muy buenas Recompensas Pero a mi En lo personal Como yo no tengo Todos los autos Que requiere El desatado Pues bueno Yo lo catalogo Como un evento me Porque solamente Te dan 750 fichas Más o menos Aquí en el desatado Y creo que te dan Un poco más Si tienes el pase De eventos Pero el auto Yo lo tengo A su tercera estrella Así que si quiero Conseguir la llave Tengo que gastar Bastantes fichas azules Y como pueden ver Tampoco no tengo muchas Y bueno Necesito dejarlo A su última estrella Para conseguir esa llave Y la verdad Si me gustaría Pero De momento No podría conseguirlo Así que Yo lo catalogo Como un evento me Les digo Si el evento Del McLaren F1 Hubiera sido Su Grand Prix Originalmente Sería el mejor Evento que pudiera Haber dentro De Asfa 9 Porque el F1 Es el rey Definitivo Todavía De clase B La verdad O sea Sigue siendo un auto Muy competitivo Sigue siendo un auto Muy confiable En cuestión de velocidad Máxima Manejo Sigue siendo muy bueno Así que La verdad Un auto muy bueno Pero su evento Que es en forma De desatado Pues no es tan bueno Les digo Si tienes todos los autos Que requiere el desatado Y al nivel Que lo requiere Bueno Te vas a llevar Muchísimas fichas azules La verdad Pero si no los tienes Te vas a llevar Muy pocas fichas Y Y el evento Lo vas a dejar pasar Y lo vas a dejar morir Y quiero darle las gracias A nuestros patrocinadores Muchísimas gracias chicos Por ser patrocinadores De este canal Se los agradezco Un montón Y si tú también Te quieres convertir En patrocinador Del canal Y aparecer en los videos Bueno El botón de unir Se sale al lado Del botón de suscribirse O si no Les dejo un link Aquí abajo en la descripción Que los enviará Esa parte de Converterse en patrocinador Del canal Ya sea nivel 1 O nivel 2 Y podrás aprovechar Los nuevos emotes Que están disponibles En el canal Ya sea que los utilices Aquí en los comentarios O en el chat El día que lleguemos A ser directo Porque mi internet Sigue siendo muy malo Y ya estoy pensando En cambiarlo Pero No tengo ni idea De que hacer Y bueno chicos Esta fue mi opinión Sobre los eventos especiales Que salieron Durante estas dos temporadas En Asphalt 9 Esperemos que la próxima Actualización Se venga con algo Muchísimo mejor Se venga con autos Muy buenos Y con eventos No tan pay to win Por favor No con eventos Tan pay to win Y si me faltó Un evento especial Por mencionar Bueno lo pueden dejar Aquí abajo En la caja de comentarios Y bueno Ahí ustedes comentarán Que opinión Tienen ustedes Sobre estos eventos especiales Ustedes pueden poner Un evento especial Que yo puse De lo mejor En eventos me O en peores eventos Bueno ahí ustedes Ya pueden tener Sus opiniones Y bueno chicos Ya sin nada más Que decir Yo me despido Yo soy Brian771 Y nos estaríamos viendo En un próximo video Adiós chicos Chau Gracias por ver el video.